Yo estoy listo, una vez que respetando las normas tanto internas del partido como la ley electoral del Estado, habré de pronunciarme en su momento si hay condiciones para participar. Yo he dicho que las condiciones son si de veras podemos ser una opción que sea más atractiva para la sociedad, una opción que le dé a Durango la garantía de que podemos crecer de una mejor manera, de que podemos resolver muchos de los problemas que hoy le siguen aquejando a la sociedad, como es la inseguridad, cómo generar mejores condiciones para que el desarrollo urbano realmente se dé, no sólo en la parte del centro de la ciudad, sino que realmente podamos atender también a las colonias populares, que lo que es la infraestructura de equipamiento urbano, como son los pavimentos, podamos tener pavimentos de mejor calidad en Durango. Creo que hay muchas demandas de la sociedad, si nosotros participamos es porque tendremos las condiciones para decirle a los duranguenses que sí podemos mejorar de manera sustancial las condiciones que hoy estamos viviendo.